Muy buenas a todos, coño Muy buenas a todos, señores, señoritas Bueno, el subnormal de abajo está gritando Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí Aquí estamos en otro vídeo de GTA San Andreas Y empezamos Está loco, el de abajo está loco, tío Me quedo enfermo de mierda Bueno, vamos a tranquilizarnos No sé si lo estaréis escuchando Pero el chaval, pues, tiene problemas Tiene bastantes problemas Pero bueno, es subida, subida es así Subida es un problema Eh, bueno, pues antes de darme un saludo a Omar Ramos y a Obelisco Smash Querían un saludo en un vídeo de San Andreas Y lo tienen hoy Vamos a empezar haciendo La última competición que nos falta en las aventuras Y en general, en el juego Competición de los estadios Esta sola aparece los lunes Y los domingos Ay, ¿qué digo? Los lunes y los miércoles Y quedan Un minuto y medio Para que cambie de día en el juego ¿Ves que pone 22, 20 y tantos? Pues cuando ponga 0, 0, 0, 0 Entramos Así que a lo mejor tenemos que esperar un minuto Un momento, ¿por dónde coño entro? Hostia, me estoy complicando la vida Si es que yo también soy gilipichis Parezco el de abajo, tío A ver, vamos a tranquilizarnos Salid, joder Venga, va Que nos vamos Vale, la competición que nos falta consiste en Con una moto hacer 12 vueltas En un circuito Y creo que aquí O sea, se puede hacer trampa Del rollo Utilizar una pistola Y disparar a los competidores Porque no te van a descalificar Pero no lo vamos a hacer En todo caso Si veo que me cuesta De forma muy excesiva Lo haríamos Pero De momento vamos a intentarlo A ver qué tal Poquito a poquito Sal Mongolo Estupendo Ahí está Bueno, ahora hay que esquivar a los coches Eh... Vale, comedme los huevos, tío Que parecéis tontos todos Por cierto, las recompensas No sé Os enseñé el oro de las motos Que por cierto No aparecen todas Porque es un bug Pero creo que no os lo enseñé Hostia, sí que soy tonto, tío A ver Bueno, yo os lo enseño ahora Por si acaso Lo veis ahí arriba Vamos cambiando Y abajo pone oro Así de simple Si es que no hay más Joder, no hay más Y bueno, las motos son La Freeway La F... Creo que era la FCR900 Algo así Y la NRG500 Que creo que esta no sé cuál es Pero es que a veces no aparecen todas Pero bueno Por la de oro Es la NRG500 Que es la mejor moto del juego Y sí, la cuestión es que no sé Por qué coño No aparecen todas Bueno, ya hemos cambiado de día Vamos a entrar Deseadme suerte, señores Yo creo que la voy a necesitar Estoy nervioso Pero la vida es así Hay que jugársela Hay que llegar hasta el final De lo que quieres Coño, hostia de la madre Dirt Track Vale Vale, hay música Lo siento Pero si hay música No quiero saber Absolutamente nada No quiero ningún problema Con el... Mierda ¿Dónde vais, cerdos? Bueno, son 12 vueltas Ah no, son 6 Son 12 competidores Bueno, la cuestión es que esto va a ser jodido Pero bueno A ver Yo creo que el de coche era más jodido Pero este no se va a quedar atrás Porque es fácil cagarla Igual que la están cagando ellos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No sé cuánto de largo es la vuelta Y es fácil desestabilizar la moto Porque al caer pues pasa lo que pasa Lo que pasa es que esto me va a poner muy nervioso Bueno, hay que relajarse Tranquilamente Pone que vamos No sé en qué posición Pero bueno Hay que conocerse de memoria el circuito Eso también Y eso no es fácil Vale Hay que intentar conocerse de memoria Vale, un minuto Hemos tardado Los de adelante No sé si se pueden joder A pesar de que estén a mucha distancia Ya sabes que los juegos de Dios, que cada vez me están adelantando más No lo entiendo O sea Me cabreo, tío El tonto este de rojo No lo alcanzo ya Vale Se han caído Sí, parece que da igual la distancia Me cago en todo CJ Pone que va segundo, tío ¿Y quién coño va primero? ¿Quién es el cerdo que va primero, tío? Hay que darle por detrás Coño, que a lo mejor le gusta Ahora pone que soy tercero No, juego No me jodas, tío No me jodas Si es que soy gilipollas, tío Me cago en la puta A ver, tío Subnormal Que te has equivocado, tío Tira pa'lante Me cago en tu madre, coño Joder Me he equivocado, tío Esto es lo que odio, nen Subnormal Profundo, tío Ya está Noveno Iba a segundo Y ahora voy noveno ¿Por qué me he equivocado? Estaba yendo por la misma carretera Eso puede ser más gilipollas, tío No, si ya es imposible, tío Me apetece dispararles Os lo juro, tío Va a ser el último recurso Pero va a ser, eh Os lo digo Joder, CJ, tío Es que... ¿Qué pasa? ¿Que mi moto es la más imbécil del juego? ¿O qué? No, lo digo en serio No sé cuánto tiempo vamos a dedicarle a esto Pero voy a estar un buen rato Es que solo me adelanta No adelanto ni a su madre, tío ¿Qué pasa? ¿Que solo se desestabiliza mi moto? Pregunto, de verdad No lo entiendo Vale, aquí siempre se caen Los tontos de turno Ahora vamos a... Mira, el tonto este Es que tiene más velocidad que yo No lo entiendo Vale, ahora hay que vigilar con esto, eh Que esta zona es una mierda Venga, coño CJ Nada, que no Es que no sé Me adelantan ellos Es que me jode mucho eso O sea, yo me choco siempre Ellos no Ellos encima me adelantan y se piran No consigo nada, tío ¿Qué mierda? Menuda basura No, aquí el truco está en estar En las primeras posiciones, tío Pero no lo consigo Es que se van Es que se van Es que lo estáis viendo vosotros Que se van Que no consigo adelantar a nadie, tío Es que me adelantan todos y se piran Me cago en todo, tío Es que me tengo que cabrear, joder Es que no sé qué más hacer O sea, es que me choca un poquito Y ya es automáticamente Pérdida de tiempo Ellos nunca se chocan Aquí, en esta zona Se chocan muchos Ahora de repente voy quinto Hay que aprovechar eso Pero es que creo que no sirve de nada Porque Aquí, por ejemplo Siempre se me desestabiliza ¿Ves? Ya voy séptimo, octavo ¿Por qué? Bueno, porque es una ro... Tío, métete por ahí Gilipollas Ve, ya te adelantan todos otra vez Tío, qué asco Pero tío Me adelantan todos Es que da igual Ellos se pueden caer 20 veces Que son dioses, coño Me apetece disparar, tío Es que me la suda Joder Qué mierda de misión, tío Pero es que siempre igual A ver si se caen todos De una maldita vez Es que lo malo es que El lugar donde se caen Es cerca del final de la vuelta Entonces ya No tengo opciones de hacer nada O sea, cerca del principio Tengo que dar toda la vuelta Sin que me adelanten después Bueno, esto es ensayo y error Pero... Pero mira esto O sea, es que es gilipollas Me cago en tu puñetera Vida de mierda, CJ Coño Que pongas la moto en el suelo, tío Nada, que esto es una mierda Y lo pienso hacer, eh O sea, este es el intento de prueba Pero... Haré una transición Hasta que me salga bien Tengo que usar más el R1 Para frenar bien, tío No sé Voy a tener que ponerlo en práctica Y bueno Ya mostraré el intento bueno Supongo Porque esto me parece a mí Que... Que va a ser una mierda Bueno, ya están haciendo obras De repente Qué cosas Pero bueno Esto de ser subnormal Pues lo llevan en la sangre algunos Así que si lo escucháis Pues es lo que hay, señores Nueva vuelta más rápida 57 segundos Muy bien No, no Yo nunca adelanto a los de delante Nunca en la vida Son dioses Última vuelta No lo voy a conseguir ya Así que... A la mierda Sale, imbécil Había dos motos en el suelo Mira, es que me adelantan todos Me cago en vuestra madre Qué trozos de mierda que sois Joder Sí, tengo... Jodete, payaso A ver, hay que... Ya digo Estoy usando el R1 Y desde que lo uso Giro mejor Tengo que adaptarme a ese giro ya Joder Pero no frenes, tío Esto es lo que odio ¿Qué pasa? ¿Aquellos giran siempre bien o qué? Saben girar siempre Son dioses Bueno, pues nada Haré una transición Hasta conseguir El intento bueno Porque me parece que esto Me va a llevar un buen rato Vaya basura, tío Misión fracasada Y me lo dicen toda la cara Vete a tomar por culo, anda Vete a la mierda Y que te jodan La verdad Cerdo Bueno, vamos a ver, señores Es que encima El primero es Márquez O sea, no... No hay posibilidad Sal, tío Es que son tontos, tío O sea, da igual Si aunque me pusiera el primero Luego me adelantan todos O sea Aquí el objetivo es No perder el ritmo De los de ahí Sí, bueno Ahora voy primero Pero ¿de qué sirve? Si luego de repente Si es que están ahí Si es que no Aquí se desestabiliza esto Y a la mierda Venga, anda Tira para adelante ¿Ves? Tío, es que es Que me cago en la puñetera Hostia, tío No aguanto primero Ni diez segundos Pero bueno Poco a poco Sé que esto es difícil Que la vida es Complicada Sal, tío Sal, tío Me cago en tu madre Coño Es que estás dando Por el culo Maldito cerdo El vaquero de mierda este No sé ¿Quién coño se cree? Joder A ver El tonto este ¿Qué coño le pasa? Que cuando no es uno Es otro O sea No se ha desestabilizado Él aquí Maldito guarro A ver aquí Porque encima Tienen suerte ellos Hay que ir dándole al R1 Y seguir el camino negro El camino negro No el camino naranja El truco es el camino negro Tío O sea Este se acaba de ir a la mierda Y de repente está aquí ¿Sabéis? Esto es lo que yo no entiendo Madre mía Venga, corre Que se te va El subnormal Se te escapa, coño ¿Por qué se te escapa, tío? Estoy empezándome a cagar En la puta Pero de una forma Descarada ya, eh Es que no sé Se me va, tío Me da rabia ¿Por qué coño se me va? A ver si se ha caído Y se la ha pegado No se la pega CJ Baja la moto, tío Me pone de los nervios El tonto ese de delante Es Dios, tío No sé No consigo llegar a él No lo entiendo, tío ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo han setado tanto a este? A este tonto ¿Qué coño tiene de especial? Tío, es que no llego a él Todo lo que me desespera Me parece que nunca se va a desestabilizar En esa zona de la carrera Me parece Porque estoy viendo Que el tonto no se choca Ni con su madre Es que no me acerco a él Venga, va Jódete Maldito cerdo Guarro de mierda Esta es la única zona En la que puedo tener Un poquito de suerte Va, corre Corre, coño Ahora va a llegar otro Estoy nervioso No sé si quiero tener a alguien delante Y así me motivo O estar yo el primero Y como acojonarme Y pensar que está todo hecho Que no lo pienso Pero Es que no queda otra Porque cuando vas primero ¿Qué puede ocurrir solo? Que puedas quedar segundo Joder Este es gilipollas Tío Yo lo siento Pero es que es gilipollas Tío De repente la moto hace eso Y ya está Ya tengo al subnormal detrás Odio esto, tío O sea, no puedes cagarla nunca Porque ellos de repente Siempre hay alguien que Que la ha cagado menos que tú Siempre No entiendo, tío No entiendo nada Tira pa'lante, gilipollas CJ de mierda, tío Dios Que tengo que insultar, coño Es que parece tonto este tío Estoy nervioso Y encima de él No ayuda Venga, joder Ya me da igual todo Yo lo que quiero Es ganar esta mierda Ya Bueno ¿Por qué? ¿Por qué te vas pa' allí? Bueno Esta es la última vuelta Ya Aquí la puedo cagar Soy experto En cagarla en el último momento Es la primera vez que tomo esa Curva bien Bueno Estoy nervioso, eh O sea, si Hostia Lo he conseguido, tío Dios Estoy nervioso, tío No sé ni dónde Coño se han quedado Los otros Pero ahora estoy Aprendiendo a controlar La moto Sin perder velocidad Dándole al R1 Justo ahora Que he terminado A ver, dejadme que ponga El sonido lo primero Que estoy súper nervioso, tío Venga Ahí Vale Y nos regalan el BF Injection Que está bastante bien, oye Pero bueno, que lo sepáis Simplemente el regalo Me la suda bastante el regalo Pero Ahí lo tenemos Y ahora, señores Bueno No sé lo que habrá durado esto El intento primero Y este 12 minutos A lo mejor entre los dos Ahora tengo que salir de aquí ¿Cómo coño salgo? Vale Lo primero es Vamos a intentar A ver Me gustaría hacer La siguiente misión De De esta verde Porque creo que es cuando Aparece la última novia Que CJ puede tener Y así pues Farad de grabación Ya me pongo las pilas con ella Y En el siguiente episodio Os quiero avisar Ya va a ser dedicado A las ostras Ay, a las ostras ¿Pero qué digo yo de las ostras? A las herraduras Las herraduras Solo aparecen en las venturas Ya lo sabéis Y hay algunas Que lo mejor es conseguir El jetpack Pues para Llegar hasta ellas Eso Ya lo iréis viendo En el vídeo Pero El siguiente episodio Será exclusivamente Dedicado a las Herraduras Ya estáis avisados De coleccionables Solo faltan Mostraros las herraduras Y los saltos únicos Aunque los saltos únicos No son necesarios Para el 100% Pero Obviamente Los quiero mostrar Pero el siguiente vídeo Coño Herraduras Os lo iré repitiendo Hasta que Terminemos este episodio Tenía que haberlo dicho antes Pero se me ha olvidado Pero ya lo sabéis Vale, vamos a intentar Hacer esa misión verde A ver si aparece La siguiente novia Y yo fuera de grabación Le dedico tiempo Que es la última La sexta Y es la única Que me falta De llegar al 100% Ya sabes que si llegamos Al 100% Con las novias Nos dan trajes Y bueno Hay ciertas características Como que a lo mejor Cuando nos meten En la comisaría No No nos quitan las armas O cuando Vamos a visitar El hospital No No hay que pagar Cosas de ese rollo Muy bien Pues vamos a ver Señores Si escucháis obras Son los tontos De abajo Que tienen problemas Y bueno Vamos a lo nuestro Vamos a ver Que pasa Que hay música de fondo CJ CJ Echa toda la pota Amigo La 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 Vale K to her heart Vale Es la llave del corazón Correcto Pues De su corazón No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué es la prognosis? ¿Esto va a ser Extremadamente difícil? ¿O no hay que imposible? Hear me out On esto, hermano Ok La sala de dinero No hay que ver 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 Que bonito ha sonado eso Bueno, a ver Ve al casino Calígula Sí Bueno, vamos a visitarlo Pero obviamente Aún no lo vamos a robar Simplemente vamos a visitarlo Y Nos acercamos Pero me gustaría Hacer la misión De esa De robó al casino Calígula De las últimas Porque considero que es Muy guapa Aunque no la recuerdo Pero no sé si la Es que no me acuerdo Casi nada de eso Pero Sé que es muy importante Y Y la quiero dejar Para el final Pero Como sé que antes Había una novia o algo Pues Hemos tenido suerte Y es justo esta misión Creo Y así pues A ver si tengo la posibilidad De conocerla Allá fuera de grabación Y Llegar al 100% Para que aparte En este caso Nos daría esa llave Y todo el rollo Pero bueno Otra opción es matarla Y nos la deja Pero eso es la opción fácil Y no quiero Bueno a ver Señor Mírala La crupier Tiene una tarjeta de seguridad Y conoce el código Síguela Sí yo la sigo Mira Cochecito rosa Sí 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 Si te acercas demasiado La asustarás Pero si se aleja mucho La perderás Oh Suena muy Desgarrador Bueno Va Vale Vamos a equilibrar La balanza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Por lo visto Ese coche No se puede quedar quieto Y tiene que buscar Alternativas Aunque sea chocarse Con una palmera ¿Dónde coño está? Ah Sí está ahí Vamos La cuestión es que no sabe conducir Eso es lo que me está quedando claro O sea Lo que está provocando ¿Y este tiene que ser mi novia? ¿En serio? Venga va Tira pa'lante amigo Y no subas la barra Vale Bueno Por lo menos se detiene En semáforos en rojo Menos mal Que por lo menos sabe Esa normativa Y eso sí Ellos Los taxis Los coches Pueden acercarse a ella Pero yo no Yo no Porque casualmente Es que yo tengo algo especial Yo Es como que sospechan de mi siempre Son todos chinos aquí Hay muchos casinos en el juego Y ahí iremos visitando otro Porque sé que hay otro Que no aparece en el mapa Pero existe y se puede entrar a su interior Muy bien Venga va Obviamente Entrar a su interior No No vamos a entrar a su exterior Pero Ya me entendéis Son cosas que ocurren Cuidado Mira otro coche rosa No confundamos eh Venga va Joder Nos pillamos todos los semáforos en rojo ¿Por qué? ¿Por qué juego? Como dímelo tú Vale No sé Como he hecho la transición Con el tema de la competición De esa de moto No sé cuánto llevo grabando Pero en esta segunda toma Llevo 13 minutos Y la de antes creo que Me ha durado 9 minutos O sea 9 Vale pues Con que dure casi 30 Más o menos Sí Ya lo entiendo Sí Más o menos Vale Vale Es para tener la duración Para saber lo que me está durando esto ¿Qué haces payaso? A ver Roulette Vale Otro casino Muchos casinos Sí Está muy bien Otro semáforo en rojo Por cierto Lamentable situación Yo también sé pitar eh A ver Qué onda homie Qué onda homie A veces eh Cuando estaba buscando herraduras Y otras cosas Escuchaba conversaciones De la hostia Vale Cuida que se acerca Sex shop Videos y toys Bueno pues Si entras al sex shop Significa que Tenemos que entrar nosotros Al sex shop Sex shop Sex shop Se han metido en el sex shop Claro que sí chavales Oye y si le robo el coche Bueno no Venga va Tira para adentro amigo No la cagues ahora Que eres muy joven Para morir La crupier está en alguna parte Bueno Uy Hostia eh A ver En el paper split Ya se vieron tetas No pasa nada Youtube Hostia tío Es que Youtube Se pone alerta Por todo tío Evidentemente No voy a sacar Una miniatura Justo de eso Para encima Llamar más la atención Lo siento Pero no Pero Eh bueno Forman parte del trajeado Youtube No son reales Vale Ya Vaya Hace un traje Con un traje De masoca O sea Esto Sinceramente No lo sé Pero Masoca soy Eso si Un poquito Hostia que guapo Black Spiderman Buah Tremendo tío O sea no era suficiente negro antes ¿No? CJ Venga va Tira para adelante amigo Nos tenemos que ir de aquí Pero me ha molado eh La crupier ha salido del local Síguela Pero acuérdate De no acercarte demasiado No Ya ya No sufras por mi Señorita Yo te dejo tu espacio Y tu intimidad Tú a lo tuyo Yo a lo mío Y aquí nadie se ha visto ¿Vale? Evidentemente Este traje es para disimular Que Que te estoy Acechando Venga va Bueno De momento La misión Como tal Está siendo tranquila Y eso es malo Porque en algún momento Tiene que haber algún problema Cuando no la tengamos A simple vista Pues miramos el mapa Y ya está Ya digo La misión en si No me está pareciendo complicada De hecho me está gustando Porque Es que no me suena Haber hecho esta misión No sé La del Casi no La del robo No me suena A lo mejor que la llegar a hacer Solo sé Que es una misión Muy importante Es que de pequeño Yo realmente No sé si lo superé Todo 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 Porque yo ahora mismo Antes de empezar esta guía Mucho antes Yo vi alguna misión Que digo Esta yo no la llegué a hacer No sé Muy raro Pero obviamente Ahora sí que lo vamos a hacer Al 100% O sea Por mis santas pelotillas A ver Ya la está liando O sea El coño Para un semáforo verde Que hay Y tú en medio No Tu madre O sea El semáforo está en rojo De repente O sea Me ha acercado bastante Y la barra de mierro Mierro De miedo sigue ahí Mejor Vamos a ver Se pira Se pira No sabe como esquivar Señores No sabe ir en línea recta Es como yo Se tuerce con todo La misión está siendo larga Lo que pasa Porque es lenta Ahora hay números De teléfono En ciertas partes del juego Que aún no se sabe Ni para qué están ahí Supongo que sean números Al azar O a lo mejor no Pero A ver amigo Muy bien Sabes rebotar el coche Yo también Mira Pumpa Mierda Que está cerca A ver Policía Relájate Amigo Está el otro semáforo En rojo ¿Qué vamos A la hamburguesería O qué? Coño Coño ¿Qué hace este? Pringao Pringao Anda Estás muerto Cosas que pasan Amigo Uy Aparca fuera de la casa De la croupier Sí, sí Yo la aparco Vamos a ver Qué pasa aquí Señores Ya sabemos Dónde vive ¿No? Era el objetivo Vale Masuka llegará pronto Espérale y asegúrate De que no Llegue a la casa De la croupier Sí No te preocupes ¿Dónde la espero? O sea ¿Dónde lo espero? O sea Supongo que vendrá Con el mismo traje Que yo, ¿no? ¿No será el zombie El calvo este? Cuidado Tiene toda la pinta Es él, ¿no? Hostia ¿Pero qué dices? Y esta tiene Eso es ¿Me lo llevo? Me lo llevo Bueno Vamos a ver En qué acaba Todo esto Señores Bueno, bueno, bueno Come on in I'm ready for you You've been a naughty girl Oh, I know I know Spit it out, filthy worm You'll never break me Hey, if you good I'll punish you more Oh, Benny You minx Tienes otra novia Tendrás que invitarla Tendrás que invitarla a beber A beber y a cenar Para que te dé la tarjeta de seguridad Bueno, eso lo haremos fuera de grabación Porque ya he mostrado el resumen De todas las novias Y cada novia tiene sus parámetros Se ha llevado a tu ropero El traje de masoca Hostia, eso sí que no me lo esperaba Me alegro Me gusta mucho ese traje Eh, me han quitado el otro Pero me da bastante igual Eh, la cuestión es que cada novia te pide Te exige Porque te exige Ir a ciertos lugares concretos Algunas quieren ir a tomar algo Otras quieren ir a Bailar al club de striptease Sobre todo eso ocurre cuando Ya llevas más de un 50% con la novia Si escucháis algo, bueno Eh, y bueno Eso no lo depende de mí Así que bueno Yo fuera de grabación Intentaré llegar hasta el final Con la novia Y en el siguiente vídeo no Porque eso será de las herraduras Pero en el otro Sí que os mostraré cositas Eh, el resumen otra vez Pero de esta novia De la última Así que bueno, señores Eh, no Este coche es mío Eh, tú eres tonto ¿Qué coño te pasa? Payaso ¿Qué coño te crees, tío? Imbécil No sé si crees masoca Bueno, vamos a señores Vamos a ir dejándolo ya Mmm Bueno, no Es que no sé cuánto llevo grabando En realidad Pero bueno Pronto haremos también Las carreras ilegales Eh, por ejemplo Aquí están las carreras Del aeropuerto de las venturas Que son las carreras aéreas Y bueno, las carreras a pie Ya las haremos Y los triatlones también Todo eso lo haremos Poco a poco Eh, vale Aquí está la novia Y cerca me pide una hamburguesería Ojalá sea de las que le gusta La hamburguesería Vale Fuera declaración Insisto Eh, haré eso Pero para el siguiente vídeo Todo centrado en las herraduras Así que vamos a volver al sitio De aquí Y no sé lo que habrá durado El vídeo, señores Pero los subnormales Estos están haciendo obras Y bueno Vamos a tranquilizarnos Y a dejarlo ya No sé realmente Si se estará escuchando A lo mejor No Y a lo mejor sí Pero poco No lo sé Pero bueno La cuestión es que Son así Y bueno Cada uno puede hacer obras Pero es que Estos gilipollas Hacen obras hasta por la noche O sea que bueno Son cosas que Bueno Dejémoslo así Y poco a poco Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro La 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 Yo ya te secuestro Vamos a lo nuestro Bueno Al menos la misión esta Quería hacerla Y así Centrarme en la novia esta Pero para el siguiente vídeo Ya digo Aparte de las herraduras Para el otro Ya sí que vamos a Me gustaría hacer Las carreras aéreas También os lo voy avisando ya Porque Leí que pueden ser Muy tocahuevos Lo bueno es que Leí también Que no hay límite de tiempo O sea que no tenemos Por qué tener prisa Simplemente las vamos haciendo Y poco a poco Lo que pasa es que Hay algún avión Que es difícil de controlar Porque se desestabiliza Muy rápido Y obviamente Ante eso hay que tener Mucho cuidado Porque aunque no haya tiempo Podemos chocarnos Y que se vaya la mierda El avión Ya veremos lo que ocurre ¿Vale? Coño De hecho Bueno no Lo vamos a dejar Donde tenía planeado Dejarlo Ahí cerquita Bueno no Que coño Vamos a dejarlo aquí Tenemos aquí Un punto de guardado Que para algo Me he comprado Todas las propiedades Aunque hay propiedades Que me faltan Por ejemplo aquí Bueno ya lo veis Ahí abajo Desde aquí El mapa No puedo moverlo Que lástima Pero ya veis Hay dos Una que está Al norte de los santos Y otra está Al este Del monte chilead Esas dos propiedades Algún día las compraremos Por ejemplo Cuando tengamos que visitar El monte chilead Que lo quiero hacer Ya compraremos esa O cuando tengamos que hacer Alguna cosa que nos acerque A la otra Lo haremos O sea Solo quedan dos propiedades Coño Que yo sepa Así que bueno Yo me voy a dejar A dejarlo ya Y a ver si fuera de grabación Aparte de dedicarle tiempo A la señorita Le pongo ropa nueva a CJ Que llevábamos tiempo Con el traje de chulo Y vamos a intentar Cambiar un poquito Tengo ganas De innovar Innovar a CJ Vale Puedes saltar por aquí CJ O no te ves capacitada Amigo Después de todo lo que has hecho En el juego No eres capaz de saltar esto En serio Se puede ser más lerdo Bueno señores Pues yo Me voy a ir despidiendo Así que no me enrolla Yo más Guapetones Disfrutad de vuestros días Pero recordad Bueno vamos a dejarlo dentro Si si Porque es dentro Donde está el punto de guardado La suite del hotel Que bonito Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima